No olvides que al final del video aparecen pantallas finales con integrales de otros tipos y combinados. En este caso, para hallar esta integral, vemos acá, siempre que tenemos una integral de seno o coseno con exponente positivo, utilizamos una de estas dos propiedades, en este caso como aquel exponente es un número par, estamos en este caso. Y como acá dice coseno, pues utilizamos el que le corresponde a coseno. Reemplazamos entonces, va primero la integral, en la parte de arriba ¿quién va? 1 más coseno, vamos colocando por acá. ¿Coseno de quién? Acá dice 2x, o sea el doble del ángulo que esté por acá, o sea que el doble de 2x que sería 4x. Ahora en la parte de abajo va el número 2, ya está, baja la diferencial de x y como el número 2 está dividiendo a todo esto, lo podemos sacar afuera de la integral, así. Y quedaría por acá solamente el 1 más coseno de 4x. Ahora, lo que vamos a integrar es lo que está dentro de ese paréntesis, así que ese 1 medio va bajando y coloco solamente paréntesis porque acá ya va a aparecer integrado. La integral de 1, siempre para integrar un número, se coloca ese mismo número acompañado de la variable que en este caso es x, o sea 1 por x que sería x, más. Ahora la integral de esto, la integral de coseno por propiedad es el seno, así que vamos colocando acá el seno, acompañado del ángulo que en este caso es 4x, y debajo siempre se coloca el número que le acompaña a la variable que está acá, que es el 4, listo, es como si el 4 baja. Ya integramos entonces coseno de 4x. Y le agregamos siempre la constante porque esta es una integral indefinida porque no tiene números en los extremos. Ahora, 1 medio multiplica al x y queda x medios. Más, 1 medio por esto, multiplicamos y arriba queda igual y abajo 2 por 4, 8. Baja la constante y listo. Este sería entonces el resultado. En los comentarios no olvides comentar si te gustó o no el video.